Ante la proximidad de la entrada de San Bartolomé Chutillos 2018, el CENASAG intensifica los controles de decomiso de productos sin registro sanitario en la frontera con la República de Argentina. Sí, el CENASAG responsable de garantizar la inocuidad de todos los alimentos destinados a la población debido a la proximidad de la festividad de Chutillos mediante un plan que se ha elaborado, está intensificando los controles tanto en frontera como pues de controles intermedios, pero también este plan contempla las inspecciones dentro de lo que son mataderos de ganado bovino, mataderos de ganado porcino, empresas procesadoras de alimentos y bebidas. El personal ya está desplegado en lo que es la frontera, se están realizando operativos de toda la franja fronteriza principalmente con el lado de la República Argentina, donde tenemos resultados ya del decomiso de productos de origen animal, productos de origen vegetal que haciendo una cantidad de 6.7 toneladas de productos que han sido decomisados, los mismos que en una parte han sido destruidos y los productos pre-envasados van a ser también destruidos en cumplimiento a normas sanitarias. Entonces, con la presencia del Ministerio Público. ¿Cómo se está desarrollando el trabajo preventivo antes de Chutillos en la ciudad de Potosí? Sí, el plan contempla justamente la inspección dentro de los que son las empresas del rubro alimenticio, también centros de abasto como son los diferentes mercados, supermercados, también los puestos de controles de frontera tanto con el lado argentino como el lado chileno para evitar el ingreso de productos de contrabando, en este caso principalmente productos pre-envasados, en algunos casos bebidas alcohólicas.